El linaje que lleva a Homo, a grandes rasgos, hay otras especies, lo voy a apuntar rápidamente en los vídeos, no sé si está, Australopithecus, es un, habrán oído hablar de Lucy, supongo, le sonará, Lucy es un esqueleto de una hembra, de Australopithecus, de un metro diez, más o menos, incompleto, pero se ha reconstruido, son las primeras huellas que tenemos bipedestres, es decir, de un animal o una criatura que camina sobre dos, las huellas más antiguas que tenemos del linaje Homo son las huellas de dos adultos y un niño que camina con ellos, esto se ve por la secuencia, se levantó una vez una placa en Dubái, creo que es una placa de Dubái, y ahí estaban fosilizadas, cuando pasaron, parecía ser un lago seco o barro o algo, quedaron impresas, y luego el tiempo o cenizo, no sé exactamente cómo, las preservaron. Es decir, a Australopithecus se lo sitúa en primer lugar, como el primer antepasado casi directo nuestro, por las huellas, después viene Homo ergaster y también Homo erectus, con esto hicimos un chiste, ¿alguien lo quiere hacer? O da igual, ya lo entienden todos, ¿no? El chiste, no hace falta hacerlo, está extinto, dicen algunos, bueno, es dudoso. Homo ergaster derivó a otra línea, también se extinguió, como estos ya conocían el fuego, o al menos lo utilizaban, en algunas cuevas de Pekín hay restos de fuego humano, esto no quiere decir que supieran ya encender, esto no se sabe, pero hay un par de asentamientos donde esto está documentado. Después viene Homo habilis, también con una antigüedad de 1,8 millones de años, o dos, es decir, estas especies fueron coexistentes un millón de años antes del protolenguaje, pero esta es la que lleva a los humanos modernos. Homo habilis se le llama habilis precisamente por eso, porque ya comienza a modificar la forma de las piedras, pues para todo, para encender, para cortar carnes, saben de qué estamos hablando, ¿no? Una especie de cuchillos arcaicos y cosas así. Homo habilis y después, Homo habilis ya proceden dos ramas, la que va al neandertal, que es Heidelbergensis, hombre de Heidelberg, no hace falta que esto lo sepan todo, yo se lo aclaro, también Homo antecesor y después, por último, del antecesor, el neandertal, pero esta es una línea separada de nosotros. Aquí es común, es decir, el neandertal y los cromañones que somos nosotros procedemos de un antepasado común. Y ese antepasado común, con otros antepasados diferentes, a su vez proceden de un antepasado común, esto, vamos, es de cajón. Es decir, el humano moderno, o hombre de cromañón, como se le llama, se supone que apareció hace unos 400.000 años y durante, hasta hace 40.000, en el que se extingue el neandertal, estas dos especies convivieron, bueno, convivieron. Estaban aquí, no voy a decir competían, en los que me exageran documentales a veces sobre estos temas. Parece probable actualmente que se hayan hibridado, es decir, porque no es la misma especie, pero es muy parecida. Ellos son Homo sapiens neandertalensis y ustedes y yo somos Homo sapiens sapiens.